Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Esta reunión, que es muy importante, es Francisco por veniente, creo que es Francisco de años, 37, es más joven que yo. Así que, es la alegría que también, como lo hizo, que ha asumido el subsecretario, de recorrer las distintas secciones, ya en parte de estas secciones, hoy le tocan las cuerdas secretarias electorales. Era un tema que la verdad que me imagino, que es una problemática que tenemos en todas las localidades, que es el tema de la lista, el tema de vivienda y la creación de suelos, y no escaparadas las medidas en los municipios, tendremos, ustedes, muy parecidas y similares. Así que, quiero, bueno, Francisco va a contar un poco, cuál es la temática y los planes, entonces el trabajo concreto para seguirnos en esta línea. Llega a agradecer la presencia a todos, esperemos que esta reunión sea de utilidad y que vayamos con una fuerza en concreto. Así que, Francisco, muchas gracias por estar presente. Bueno, estamos con el Intendente de Junín, Pablo Petreca, y con Francisco Echarren, Subsecretario de Vivienda, Tierra y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Intendente, visita del funcionario provincial con una actividad muy importante que involucra también a municipios de la región. Sí, primero agradecer la visita de Francisco, que está recorriendo toda la Provincia de Buenos Aires, con este nuevo desafío que tiene de poder llevar tierra a la Provincia de Buenos Aires, que es algo tan importante para los municipios. Así que, bueno, un poco, me contaba Francisco en cómo va a ser la temática de trabajo que está teniendo la Subsecretaría y también, como bien decís vos, ahora tendremos una reunión regional con intendentes de la cuarta sección para que, bueno, Francisco pueda delinear las políticas que tiene la provincia en este sentido, ¿no? Un tema que interesa, que preocupa y ocupa al municipio de Junín. Es un tema muy importante que seguramente está dentro de los puntos más demandados de nuestros vecinos, ¿no? Poder lograr tierra para poder tener nuestra casa propia y también, lógicamente, lo que es la planificación de una ciudad, la planificación de un estado en cuanto a, bueno, cuál es el crecimiento de la ciudad, acción de crecer y cómo crecer. Así que, bueno, es un desafío muy importante y, bueno, como siempre hacemos, agradecerle a Francisco y este trabajo en equipo que tenemos con la Provincia de Buenos Aires para llevar soluciones a la gente, a los vecinos de Junín. Bien, Francisco Echarren, bueno, consultarlo, uno imagina que es venir a contarle un poco a los intendentes el objetivo y el eje de trabajo. Sí, la verdad, feliz de estar en esta ciudad tan hermosa. El día de mi cumpleaños hoy, cumplo 37 años, así que me llevo un regalo muy, muy lindo de Junín. Y la verdad que sí, cumpliendo con una decisión política que tomó nuestra gobernadora que tiene que ver, básicamente, con solucionar un problema estructural que tiene la Provincia de Buenos Aires hace 20 años, que tiene que ver con generar suelo urbano. Sabemos del déficit inmenso que tiene esta provincia. Un millón ochocientas mil familias están esperando una presencia fuerte del Estado en este tema. Junín no escapa a la realidad. Necesita hacer algo distinto porque, como decía Albert Einstein, cuando uno hace siempre lo mismo, los resultados son los mismos. Uno tiene que cambiar las cosas para que los resultados cambien. Y bueno, Pablo es un intendente que tiene mucha fuerza, que entiende perfectamente cuál es la complejidad del tema, cuál es la profundidad del tema. Así que ponernos a trabajar en crear distintos instrumentos que nos permitan trabajar para tener resultados distintos. ¿Cuáles son estos resultados? Darles soluciones a las familias de Junín. Que las familias de Junín tengan la posibilidad de acceder a un pedazo de suelo, tengan la posibilidad de tener su escritura en tiempo y forma, y no esperar 25, 30 años como sigue pasando en la provincia. Trabajar para que puedan tener su vivienda. Trabajar para que los barrios existentes puedan tener agua y cloaca. Así que la verdad es un trabajo arduo que nosotros, como jóvenes, lo que tenemos que entender es que indiferentemente de los espacios políticos que uno esté y que uno tenga sentido de pertenencia, son cosas que nos tienen que unir. Nos tienen que unir porque los vecinos lo que necesitan son soluciones. Yo estoy convencido que en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires y en todos los lugares de la Argentina nuestra sociedad, nuestra gente, nuestros vecinos están cansados de la pelea política y quieren que el intendente acompañado por todo el arco de la política local trabaje en estos grandes temas. Después, cuando llegue el momento de las elecciones uno discutirá los proyectos que tiene uno, los proyectos que tiene el otro. Pero estos son temas que el intendente tiene que trabajar acompañado por todo el arco político. Así que yo lo quiero felicitar a Pablo porque enseguida que asumí me llamó, nos pusimos en contacto y no es por casualidad que hoy la reunión regional es acá en Junín con los intendentes de toda la región para tratar este tema. Y bueno, a partir de ahora con Pablo vamos a trabajar todos los días para traer soluciones a Junín. Primero hacemos y después documentamos lo que ya sabemos que vamos a hacer. La verdad, con Junín ya estuvimos con todo el equipo técnico trabajando desde La Plata para detectar la potencialidad de los lotes y poder hacer cosas concretas. Lo mismo con los otros municipios. Hoy, por ejemplo, le traemos una orden de pago al intendente de Junín y también a otros municipios que no recuerdo ahora que ahora lo voy a decir en el transcurso de la reunión con dinero para hacer obra de infraestructura básica. En el caso de Junín creo que son 2 millones y piquito de pesos para poder hacer obra de infraestructura que en los próximos 3 días el intendente ya va a contar con esos recursos para poder hacer esas obras que obviamente en la complejidad del tema es poco pero es un gesto de lo que usted dice de venir a hacer cosas concretas. ¿Cuáles son esas obras básicas? Tiene que ver con playones deportivos que ya hemos anunciado en dos barrios de la ciudad de Junín tiene que ver este plan de hábitat que decía Francisco son 2 millones 200 pesos para arrancar con las obras de playones deportivos y también como bien decía Francisco tenemos una proyección de viviendas de 50 viviendas para prontamente poder lanzarlas y después lógicamente Francisco es intendente y sabe que la problemática que hay en las ciudades con la demanda de vivienda y estas son situaciones y respuestas que no pueden ser en el corto plazo tienen que ser un trabajo muy planificado y que por supuesto a veces demora pero bueno estamos en el camino correcto así que le quiero agradecer a Francisco que en el día de su cumpleaños también ha aceptado recorrer la cuarta y estar aquí en nuestra localidad para trabajar en conjunto una problemática que es una problemática muy importante de mucho tiempo mucha demanda de más demanda que lo que se puede ofertar así que es un tema muy complejo el tema de vivienda pero bueno trabajando codo a codo con la provincia como hacemos siempre así que quiero agradecerle a Francisco y a todo el equipo por el trabajo que ya vimos haciendo desde el primer día que asumió